Hoy nos encontramos aquí para denunciar que la sequía ni mucho menos ha acabado. Ha llovido y la sequía pluviométrica se ha superado, pero evidentemente la sequía de gestión es permanente y esa escasez se cronifica. Y lo que vemos y nos preocupa es el plan que tiene el gobierno para abordar esta crisis hídrica, ese plan que prevé más de 270 hectómetros cúbicos hacia el 2031. Lo que vemos es que el gobierno se enfoca sobre todo en poner más agua en el sistema, es decir, más infraestructura hídrica, sobre todo de desalinización y regeneración, cuando sabemos que es costosa desde el punto de vista económico y ambiental. Y por lo tanto lo que exigimos es saber cómo se van a financiar esas infraestructuras, saber cómo va a impactar en el recibo de las familias y qué coste ambiental tendrá. Estamos en un momento de inflexión, que es una oportunidad que puede ser tomada, como a lo mejor se está tomando, que es desde esa emergencia que no deja pensar y permite aprobar cosas, digámoslo así bruscamente, como por decretazo, pero que eluden el espacio del debate, de la reflexión, de cómo hemos llegado a un momento en el que hay inundaciones, como las que está habiendo, en Cataluña veníamos de la gloria y que hemos pasado una sequía de tres y cuatro años muy severa, que en realidad se ha aguantado porque veníamos de unas inundaciones y que sigamos con escasez estructural. Entonces aquí hay un tema de modelo. Ahora mismo es el momento de plantear esos debates y de pensar en clave de modelo, hacia dónde queremos ir, cuál es el modelo de relación con el agua que queremos tener, porque de eso dependrá el futuro de las personas. Bueno, agradezco que estiguem aquí. La sequera, com dèiem, no cava i per tant que voleu. Llavors, el primer punt breu farem una miqueta d'anàlisi de la transició hídrica que la Susana explicarà, que crec que hem d'analitzar a fons i veure que es cobra perquè necessitava com a mínim complir els 12 o 18 mesos que obliga a un procés...